¿Dónde fue el pasado que no volverá? Escucha ¿Dónde fue tu risa que me hacía volar? Te quedó la llave de nuestra ilusión ¿Dónde es la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va Como el agua abrido hacia el mar Y se va como todo se va Y se volviendo en paz En el tiempo de pasar de su bebé Y se va como todo se va como todo ¿Dónde está? ¿Dónde está mi corazón? Los días que sabían pasar El aire que llegaba desde el mar ¿Dónde está? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde fue tu cara de felicidad? Los besos que sufrimos una noche da ¿Dónde fue el pasado que no volverá? Y los días que vivimos en cualquier lugar Y se va como todo se va Como el agua abrido hacia el mar Y se va como todo se va Y se va como todo se va como todo se va ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? No supe veré las horas que ya no quiere volver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los días que sabíamos amar el aire que llegaba desde el mar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? No supe veré las horas que ya no quiere volver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los días que sabíamos amar el aire que llegaba desde el mar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los días que sabíamos amar el aire que llegaba desde el mar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los días que sabíamos amar el aire que llegaba desde el mar Los días que sabíamos amar el aire que llegaba desde el mar